Existen personas en el mundo que están dispuestas en pagar cualquier precio para sentirse cómodas consigo mismas. Algunas con maquillaje, ropa o en algunos otros casos yendo más lejos. Cirugía plástica. Pero también quiero que recuerdes algo. Así como existen estas personas, hay otras que piensan que la belleza radica en el hecho de ser originales. Y tanto es así que cruzan los límites llegando a lo bizarro y hasta lo espeluznante. Te presento a Rodrigo Braga. Él es un artista visual brasileño que entre su inmensa imaginación hizo una obra de lo más macabra, llamada Fantasía de Compensación, la cual como podrás imaginar desde un inicio, era unir su rostro a partes de un perro. Las imágenes que verás de acá en adelante son fuertes. Así que si eres una persona sensible, por favor, sáltate este video. Todo da inicio con la cabeza cercenada de un perro, la cual fue donada. Este mismo murió por circunstancias ajenas a este procedimiento. El especialista procede en extraer las partes que se utilizarán para dar vida a la creación de braga. El rostro de braga está más que preparado para dicho acto. Ayudado de una aguja, el doctor procede a unir las partes extraídas del animal a la piel de braga. Un tubo es colocado en la boca. Este es para que no haya problema con la respiración del artista. Una vez colocado, se une el hocico a la boca. Detalles como las orejas son colocados con el mismo cuidado desde el principio. Y luego de un largo tiempo de coser, la retorcida obra está terminada. Braga, como ya bien dije al principio, es un artista plástico. Y esta es una de sus obras, la cual realizó en una réplica exacta de su cabeza creada en silicona. Esta imagen le dio la vuelta al mundo entero. Así que podemos asumir que Braga es un artista mejor de lo que muchos creían. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Yo soy el Julio López. Yo soy el Julio López.